SRONOXON SYSTEM Cuatro brazos y un café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo me encontré Fucchi partípi palindaria Estoy en tu departamento Más killers no me rey por tu mensaje Vamos pa' la playa A curarte el alto Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Entiendo tu cintura Que chile caquetera Que de boca a jubile me gusta Le doy contigo Contada al getento Le doy contigo Contada al getento Pa' se caer en los pies Pa' que se nos pide la piel Pa' mujer como niño Con los cariño Con los cariño Yo supe que estaría a los pies Desde que se tocaba Y venía a ver Letro Estapamos unos dos Veré el sol caer Vamos pa' la playa A curarte el alto Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Tengo tu cintura Que chile caquetera Que de boca a jubile me gusta Vamos pa' la playa A curarte el alto Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Tengo tu cintura Que chile caquetera Que de boca a jubile me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!